Un zancocho con las gallinas de huevo de oro Se comieron las gallinas de los huevos de oro Tristemente observo que la Asociación de Guías y Ecoturismo de Hermanas Mirabal ha denunciado lo que está pasando en el río Partido una de las más prominentes posibilidades de desarrollo para el turismo de Salcedo y en toda la provincia de Hermanas Mirabal Este apartado, lugar de aguas cristalinas y donde se respira paz en medio de la naturaleza, dejó deslumbrado al mundo desde hace un tiempo Desde entonces, el flujo de visitantes ha iniciado creando algunas iniciativas locales provechosas para la gente que renta un caballo o mulo para recoger el trayecto Otros rentan habitaciones en las montañas, preparan comidas en sus casas y llevándolas al lugar acciones que son muy positivas para esta hermosa zona Era esperanzador ver cientos de personas La mayoría de un cierto nivel adquisitivo y amantes de la naturaleza se desplazan hasta estos lugares los fines de semana Esto era demasiado bueno para ser verdad Hoy la ignorancia y complicidad de autoridades que hacen un flaco papel y piensan más en compadreo o el voto de los próximos días está permitiendo que se construyan colmados ¡Ay Dios mío! Colmados Que se construyan colmados en la zona Pero la pregunta sería, ¿y dónde está el medio ambiente? Tú sabes que estos negocios de Beventina están a menos de 10 metros del río Lo que sigue es vidrios rotos por doquier Música alta, contaminación de plantas eléctricas, plásticos y basuras sin control Borrachos, impertinentes y puñaladas y demás Señores, todo esto Y la gente en vez de aportar al desarrollo sostenible Se aleja porque evidentemente no habrá seguridad Y miren la gente, miren preparando una discoteca por ahí Están también ya a la orilla del río De todo Ahí se va a preparar de todo Miren las maderas, esa madera no viene de lejos, ¿eh? Esa madera cuando hay nadie la cerraron ahí mismo Miren cuántas basuras Miren una cafetería allá Una cafetería que está cerca del río O sea que ya esto Es verdad que se hizo el sancocho de la gallina de los huevos de oro Miren el mismo camino, ya ahí se está construyendo otra Mírala ahí Medioambiente tiene que intervenir Mira varilla ya Por ahí es que se va a hacer la discoteca, ¿verdad? Medioambiente tiene que intervenir Juan Vázquez Vázquez Actuar en consecuencia Hacer algo, gente Con esta lamentable Y desafortunada situación Miren qué situación hay Es una pena Miren cómo anda la madera ahí ya La discoteca casi está ¿Con quién la vamos a inaugurar? Bueno Conjunto típico ahí Mira cómo ya se están quemando los lugares para ir también Dañando este lugar Es una pena Lamentablemente Acabando La gallina de los huevos de oro Se la acaban de comer En un sancocho hecho A la orilla del río Y en vez de usted coger para allá Ya usted mejor se va para otro lugar Porque usted coge las montañas Por la tranquilidad y el descanso Si no imagínese usted Si no imagínese usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!